What's up? ¿Qué pasó? Bienvenidos a Paper Please Cabe destacar que los primeros capítulos los había grabado todo en un día Así que recién ahora puedo leer los comentarios Fue muy gracioso porque empezaron a decir que me copiaba de Jonas Que me compraba de pinche 90 Que me copiaba de Jorge el Capo A ver Flaco, yo te hago una pregunta ¿Por qué estás comentando si le estás copiando a todo lo otro que está comentando? No, o sea, no veas este video si le estás copiando a todo lo otro que está viendo este video ¿Entendés? Esa es la lógica, así se mueve el mundo Es que ahí, por ahí lo fanboy Y no completo, o sea, completo que tenga un cerebrito chiquito Pero... Por ahí cuesta entender, ¿vieron? Encima me mencionaron como tres o cuatro youtubers muy graciosos Que no tenía ninguna idea de quién carajo eran Había tres o cuatro que por ahí me sonaba Me mencionaron un montón Hay un montón de gente que ya subió este juego Pero que tiene que ver Pero bueno, no hay que dialogar con los fanboys Porque es como hablarle a esto Vos sabés que no es copiar eso ¡Es copiar! Así te atacan No te rías Me dolió Gobierno de Arstotzka, inspector El nuevo director del MDA No está satisfecho con el grado de Escrutiano aplicado a los extranjeros De hoy en adelante Todos los solicitantes por años Deberán poseer una tarjeta de identidad En la que figurará su altura, peso y apariencia física El capítulo de documentos del reglamento Ha sido actualizado Gloria Arstotzka 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 Así Y ya está Nuevo ataque de hombre bomba Cambió la dirección del MDA Y política Perfecto Acá bueno, tenemos esto Que no sé cuál de los dos Es el que tengo que hacer pasar la próxima vez Greire o este Mika Bueno, voy a ver Zaratov Y Greire Siguiente por favor A ver Empezamos contigo hombre Te llamas Lord Nass Esto está No está caducado El 22 está bien Sos calvo La huella está bien 75 kilos 176 está perfecto Sos vos El nombre está perfecto Cada vez te agregan más cosas Cada vez que te cagan más Mika Voy a la puta Tranquilo No te salgas Continuar Me falta el tracking number Y turismo Un mes Que fue lo que dijiste 30 días Creo que está todo correcto No me A ver, espera Caduca el 18 Si Esto falta Falta No tengo razón Para no dejarte pasar Espero no Jodas Que no me jodan Pase Pórtese bien señor Siguiente Por favor No me fijé en la ciudad Me tengo que fijar en eso Porque ahí es donde siempre me cagan Pero este es de Artofka Orcher Bonor A ver si existe eso No me estás cagando ¿No? Orcher Bonor No me estás cagando A ver Acá no hay que revisar mucho No está caducado A ver ¿Cuánto me di? 172 Está perfecto Se llama Roman Novosho Sos vos Los dos fotos Podés pasar Gloria Tosca Siguiente Oh mira El oficial ¿Qué pasa loco? Buenos días Buenos días No estás deteniendo a gente suficiente Es que no voy a detener gente Porque pierdo plata O sea Quiero sellar todo No voy a No voy a detener gente No voy a detener Gente Y además Ni siquiera me he dado la opción Para detener gente O sea Y además Casi ninguno Me está trayendo cosas malas Casi todo Lo estoy dejando pasar Papeles por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a quedarme aquí Además todavía no me salió Ni siquiera el botón de detener Así que no tengo razón Fuera A ver ¿Qué dijiste? ¿Cuánto tiempo te queda? Voy a quedarme aquí A vivir Perfecto Para siempre Cabeza pequeña Cabeza pequeña Bueno Supongo que sí Sos vos 11 Está caducado Chao Adiós No te vengas Con gente Cuando cometo Caducado ¿Por qué con gente caducada? La gente no se caduca O si se caduca Tiene fecha caducida Con un bebé nace Tiene un ticket Pesa 80 kilos 179 centímetros Está bien Vence el 83 Sos vos Sos de Atosca Gloriana Real Está bien Gloriana Real No existe Adiós No Mientas No te quiero volver a ver Vamos Siguiente Opa Señor ¿Qué quiere? Apeles por favor He perdido mi carnet Bueno Creo que me lo ha robado El vestuario Podemos Pero hemos ganado el partido ¿Qué ganas de volver a casa? He llevado encima Estos años Poder quedártelo Muchas gracias Pero te vas a tu puta casa Se lo contaré Al mister Te vas a cagar ¿Qué me importa? ¿Qué mierda es esto? Oh Ganamos Me da igual ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiero trabajar Duración Unas pocas semanas Un mes Ahí está bien Ah Que lo puedo colgar ¿Y esto? No Ahí lo dejamos por ahí Eh MNGQB Trabajo Vence El 16 Está bien Esto cuando vence El 84 Está perfecto Ingeniero Soy un ingeniero Para dentro Toma 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 ¿Qué es esto? Oh Vaya Aprobado Porque quiero que me den plata Quiero que el ingeniero venga Y me dé lo que quiero Pues me dijo que me iba a dar plata Cada ingeniero Que lo llame Y para el parecer Los ingenieros Todos pueden pasar Están todos Están todos legales Voy de paso a otro país Un par de semanas Perfecto A ver El tracking number Está bien 14 días Pelo rizado Pelo rizado Bueno Eso es rizado Para vos Te creo El 16 Está perfecto 18 Sos Vos Pero ¿Qué onda? Acá no tenés Acá le falta un ojo Bueno A ver Obristan Skull Si Skull me suena Eh Está perfecto Si Ah Para 170 centímetros Para esto Correte Si O sea Pero Vamos a Por las dudas Voy a probar Si Pasa que el pelo Es bastante largo Y por eso me confunde 60 kilos Pasa Pasa Estoy perdiendo mucho tiempo Con vos Y no es la cuestión Pórtese bien Vaya por la sombra A ver Transcripción de vos ¿Cuál es el motivo De su viaje? Visitar unos amigos No es ninguno No es ni Greire Ni el otro ¿Qué dice? La tarjeta de identidad Es un pastidio Con lo que me ha costado conseguir Resulta que Solo duran Un día El batón Que están poniendo Cada vez más difícil ¿Para qué molestan A ver las fronteras? Te vas a tu puta casa Gracias Fuera Va Sabía que era un funcionario Tendría que haberme Gastado en dinero Soborno Y no flaco Si no te venís Con los papeles No te voy a dejar pasar O sea que No te pensás que sos Cristina Kirchner Pensás quedarte 14 días Perfecto 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 Pero dame tu Puto documento Me cago en la puta ¿Qué quieres que te selle? Pasaporte Dame el pasaporte ¿Dónde está su pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? Me estás jodiendo ¿En serio? Esto es un pasaporte ¿Ves? Mira, mira Bueno esto no Pero esto es lo que Estaría tu pasaporte Porque ni así Te hubiera dejado pasar ¿Qué es un pasaporte? O sea A ver Estamos En En un momento Bastante jodido Donde el pasaporte Es obligatorio Para cualquier cosa Incluso para comer Te vas a un restaurante Y te piden pasaporte 83 Esto está caducado Así que te vas a tu puta casa Casi Pum 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 Y no vuelvas Así me gusta Calladito Sin hacer Sin hacer Sin hacer Sin hacer Sin hacer Sin hacer ruido Pápeles por favor Ajá Corista ¿Existe Corista? A ver Mapa de la zona Artosca A tu puta casa No existe Corista Y que si es la última vez Que me intentas engañar Pero me gusta Que se vayan Así calladitos Sus papeles Por favor Samuel Tiene esta cosa De identidad 172 centímetros Si Supongo que si 68 kilos La huella Caduca Está bien La caducidad La caducidad Acá también Acá también Samuel Antegria Voy a Voy a ir Tranquilamente A ver Antegria San Marmero Está perfecto El tracking number Esto Ahí está Sentía que me faltaba algo Porque yo creía Que me había dado todo ¿Qué pasó Jorge? Hay dos números Diferentes ¿No sabes nada? Detener Tengo tiempo Total Es el último Adiós Que te vaya bien Jorge Yo tampoco sé nada No sé qué está pasando Tu vecino Ha venido informado Acerca de tu nivel Y riqueza Haciendo complicada Tus ahorros Iniciar una mitigación Mejora garita Disponible Me quitaron la plata Mejorar garita Me quitaron la plata Bueno Así tiene más sentido Seguir trabajando ¿No? Artosca Paraíso criminal Nuestro país Se gana Una dudosa reputación Repuglia nega La entrada Al informador Antegrio Espectáculos 6 de diciembre De 1982 Me quedé sin plata Me quedé sin hijo Me quedé sin absolutamente nada Estoy hasta las putas manos A ver Inspector El Ministerio de Justicia Ha solicitado nuestro apoyo Los boletines diarios Contendrán a partir de ahora Un listado de los tres criminales Internacionales Más buscados Compara las imágenes De la lista Con la de los solicitantes Y detenga instantáneamente A cualquier sospecho Soy Gloria Artoska Y estos Se ve que son Los criminales Ok Si veo alguno De estos tres No lo dejo pasar Y ya está Dejemos esto por acá Esto también por acá Para cuando venga Algún ingeniero Y empecemos la jornada Que venga el primero Esto se abre solo Pum Papeles por favor Motivo de su viaje De paso a otro país 14 Bueno un par de semanas Dos semanas Está bien Che la vez pasada No me dio ningún warning Estoy haciendo Las cosas más pro 84 82 Está perfecto Está todo Genial Petroska Megan Unión Federal Corista Creo que estaba bien ¿No? Unión Federal Corista ¿Sabes qué? Pasa No hay drama Me lo fijé El último Tengo que hacer Unas preguntas No me gusta Su tono de voz ¿No te gusta Mi tono de voz? Qué curioso Que haya venido aquí Justo cuando empiezo A buscar a delincuentes ¿Delincuentes? ¿De qué habla? A tu casa No tendría que haber detenido Lo tendría que haber Rechazado directamente Porque estoy perdiendo Tiempo valioso Pero bueno Quería detenerlo Además no había detenido A nadie Porque nunca me había llegado De eso Me hacía ilusión 12 semanas O sea 3 meses Está 6 9 4 8 Sí está bien Me vas a confundir Basta No me ganaré eso Esa es la última vez Esto El 83 Está perfecto Está perfecto El tracking number El permiso de trabajo Está bien Los sellos Están bien A ver ¡Oh! Está mal, ¿no? Eso es una falsificación No tengo idea De qué me está diciendo ¿No tenés idea? Lo detengo Lo detenemos Dale, dale ¿Qué hace? ¿Qué hace? Imagino el chabón ahí ¿Qué hace? Con la Tenía el cosito cerrado Y le decía ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le golpeaba la ventana ¡Oh! Este es de la orden Del CIG Este El regalo fue un error Ah, vos fuiste El hijo de puta Que me dio esto El ministerio de información Investiga su conexión Con el CIG Hoy llega un nuevo agente De resolver el problema No le digan la entrada Dale, perfecto No le tengo que negar la entrada Porque si no me van a hacer el culito Pero ¿Por qué no apareces vos Y detrás vos? ¿O por qué el otro no aparece Con esa capa? Esa capucha ¿Ingeniero? Tomá Es más Te apruebo sin mirar Porque sos ingeniero Hasta ahora los ingenieros Son geniales Es genial, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, la concha de tu madre! A ver Motivo de su viaje Me cago en tu puta calavera Dame el pasaporte Gracias Normas básicas Pasaporte Señorita Señorita Por favor Necesitas pasaporte Ah Y o sea Me da absolutamente Todos los papeles de mierda Para no me da el pasaporte Para ponerle el sello asqueroso Eso es genial, tlaca Turismo Un mes ¿Vos que dijiste que ibas a estar 30 días? Perfecto Esto vence El 27 del 12 Está genial Esto también También está bien También está bien Sos vos No sos Una persona buscada Lilian Lau Pelo corto Viene Turismo A ver 65 kilos 180 centímetros Ah Te dejo pasar Pase señorita Por favor No moleste a la gente Cuando entre A ver Hola Rondamon Rondamon No Ojo ¿Qué pasó aquí? Su cara es realmente interesante No me gusta su tono de bono No te gusta A la cárcel Espera aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos Circula Circula No es que estoy trabajando No se cuela ninguno He cometido un pequeño fallo De vuelta Mi documento Porque tenía dos documentos De tener Vamos ¿Ves? Estoy perdiendo valioso tiempo Puedo haber pasado dos Pero estoy sellando rápido A ver Pobristán Está bien Esto Mañana vence Justo mañana Esto está perfecto Esto está perfecto Media melena ¿Qué onda con esto? Está bien, ¿no? Supongo Bueno El pulgar está perfecto A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasó acá? Discrepancia Interrogar ¿Es usted hombre o mujer? Lo que diga mi pasaporte Lo que diga tu pasaporte A ver Escaneándose Póngase de cara Ya escáner Media vuelta Otra vueltita Por acá Muy bien Pose para mí Señora Señor Me cago en tu puta calavera Pasa Haceme el favor Chao No me fijé el tracking number Ni el país Pero me da igual Pasa Le quiero ver más Oh Menos mal Papeles por favor Skal Está bien Obrista Está perfecto Está perfecto Está perfecto Pero me cago en tu puta Me falta ¿Sabes qué? Te rechazo directamente Chao No me trajo el cosito Para El cosito nuevo Que piden ¿Ves? Está bien Está bien que lo haya rechazado Perfecto Papeles por favor Motivo Hacer turismo Usa gafas Quiere quedar dos meses El 86 Bueno 26 84 Perfecto No sos una persona buscada No sos este Por las dudas No sos No sos No sos Perfecto No sé por qué vos Clic acá cuando tengo la La barra espaciadora Que lo hace directamente 156 centímetros ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Los datos no parecen correctos Por favor Déjeme pasar No sos del De SIG ¿No? No No sé Quizás No vi Nada Nada A ver Ya que estamos Hacemos No Mierda ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué está chiquito? ¿Qué hice? Bueno Ya lo arreglo Ya lo arreglo Ay mira Está mal No coinciden ¿De qué está hablando? Detener ¿Qué mierda pasó? Para, para, para Bueno Ya está No sé por qué No sé qué mierda pasó Siguiente Y Dani Perdió valioso tiempo Lo puedo haber arrestado O sea Denegado directamente Y ya está Son mujer Pelo liso Tránsito Un par de semanas A ver Vencelo 83 Está correcto Correcto Esto también está correcto El tracking number Está A ver ¿Le falta un papel? Ah no Ahí está el tracking number Giovanna Apostolovska Tránsito Pelo liso Lord Nash De Obristán Está bien Obristán Lord Nash Si está bien Ya Ya no me alcanza Para otro El sello También creo que está bien No viene a trabajar 173 53 kilos No sos una persona Buscada Pasa Ningún warning Hasta ahora Ningún Paperito Choto Ningundo Ni uno En los dos días Ninguno 55 Se me murieron Todos Pero No importa Ahora sale menos La comida Hay que ver De un lado positivo A las cosas Y además Puedo tener otro hijo Avance histórico Para la cirugía medular El milagro Solo es posible Gracias a la medicina Artrovska Artrovska Espectáculos Política 7 de diciembre De 1982 Vamos 7 de diciembre Hola 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 inspector Hay una pequeña irregularidad En sus finanzas El ministerio de hacienda Ha sido muy hablado Al informarlo Será mejor que me acompañe ¿Qué? Pero Pero ¿Qué tengo que hacer Para que no me den bola? Para que no se den cuenta Si me tendrán Me arreste bien Pero Me arrestaron ¿Su familia será susceptible A la interrogación? La aduana seguirá abierta Gracias a un inspector Sustituto Y así como me agradecen Tiempo de juego Dos horas Cuatro minutos 149 solicitudes Por cesada 93 23 valledadas 42 Denegadas 9 Detenciones 23 Amonestaciones 149 Visado Sellado Final 4 de 20 ¿A dónde la cague? ¿A dónde la cague? Creo que ya sé Dónde está el problema Que ese día Este Lo tenía que dejar pasar A ver Día 14 Lo tenía que dejar pasar A esta chabona Pero No apareció Bueno 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 vamos a ver Si lo podemos hacer pasar Ahora Si acá están los criminales Más buscados Me cago en la puta No Acá Bueno vamos a repetir El día Ah mira Son distintos Greire Zaratot O sea que A Greire o a Zaratot Tienen que pasar Tienen que venir Vamos rápido Vamos a toda velocidad Ventanilla Paper please A ver Sos hombre 83 Está bien Está bien 15 del 12 Está perfecto Frente alta Si la tenés bastante alta Sos un poco de effort Tránsito Dos días Vos cuando dijiste Que iban a estar dos días Perfecto Sos de Lordland O Bristan Está todo perfecto Esos Hunk Te llamas así Y Y Sos un criminal Más buscado Me cago en tu puta madre El primero Dale Su cara es realmente interesante No me gusta su tono de vos A mi no me gusta tu cara Así que la cárcel Justo cuando empiezo a buscar delincuente ¿De qué habla? Vamos Apurándose Eh No sé No sé ¿De qué hablo? O sea Yo no sé nada Jorge Hola A ver Eh ¿Sabes qué? No tendré permiso de entrada A tu puta casa Siguiente A ver Que me voy a dejar Y no dijo la orden Lo sabe No era Hola Sí Ya sé Ya sé Que viene ahora Zaratov O Greire Y la tengo que dejar pasar Para que no se den cuenta De mi dinero Sus papeles por favor Ingeniero Pa' adentro Tomá ¿Qué es esto? Oh Significa que estás aprobado Y podés pasar Y ya está todo bien con vos Pórtese bien A ver Greire y Zaratov Tengo que hacer pasar un montón Para tener La suerte de que me toque Plasher Marina No Grestein Orr Existe eso En Artrovka Es mi país Grestein Orr Obviamente Mi país Yo conozco lo que Está bien O lo que está mal ¿Qué pasa acá? Ah Sí Está bien No sos una persona buscada Sos mujer Está todo Perfecto Podés pasar Sí Gloria Artrovka Siguiente A ver Papeles por favor Gernaro Pelo largo Pelo largo Bueno capaz que sí Lo tenga largo Pero lo ha atado No Mierda Acá Pelo largo Acá Samantha Carbo Samantha Carbo Esa es una persona buscada Pero te voy a rechazar Directamente Para no perder tiempo Mira Así Está bien Me da dinero El chabón Pero son Cinco cada dos Lo necesito Además no tengo familia Ya Da igual Carbo Este es el que El que cometió el fallo Mira No te voy a detener Y el resto Falta el último Por favor Toma Pasa No hay drama No hay drama No te van a detenerte Porque quiero que pases Arató O Graver Papeles por favor Bigote Turismo Un par de semanas 22 de los 82 Boston de Republia Está bien Republia A ver Republia Boston Está bien El 7 Vence mañana Ojito ahí Pero está bien Porque mañana No es hoy Venía ayer El tracking number ¿A dónde está? El tracking number ¿A qué está? ¿Sos vos? No sos un criminal Buscado Tienes bigote Este sello Está bien No venís de trabajar Así que Pasa Vamos ¿Ah? Lo rechace Y esto No sé No sé ¡Grayle! ¡Grayle! Aprobada O sea Lo rechacé Se ve que estaba bien Que haya rechazado Por atrás Quila por la orden Me van a poner el warning Ahí Me va a saltar seguro Pero Ay Pero es necesario Papeles por favor Tengo no solo Así que me da igual Listo Ya está Ya la hice pasar Ya estoy tranquilo Ya no me van a arrestar El 29 de los 73 El tracking number No importa ¿Sos un criminal? No, no ¿Sos un criminal? Castaldo Giovanni Orbech Bonner ¿Está bien De Artoska eso? Artoska Perfecto ¿Sos hombre? Altura 182 Sí, está bien 87 aquí ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué traemos En el cuerpo? Discrepancia Ha sido seleccionado Al hacer por un registro Vamos a escanearte A ver ¿Qué tenés? Porque si no tiene nada Capaz que me ponen un warning Si lo va a pasar A ver Una bomba Una puta bomba ¿En serio? A ver Normas básicas Ni armas Ni contrabando ¿Qué es esto? Discrepancia Creo que se ha equivocado El venir aquí ¿Qué? No, vos te detengo O sea, no voy a dejar En la calle Un puto loco Con una bomba Además Ya tengo todo lo necesario Tengo bastante plata Tengo solamente Una esposa Que mantener Así que no tengo Que preocuparme Absolutamente Por nada Escal Está bien Semicalvo Está bien 12 del 12 Oh, mirá El fin del mundo Hoy El 26 del 12 10 del 83 Está perfecto El tracking number Está bien No sos un criminal buscado ¿Cuánto dijiste que ibas a estar? Vas a estar 30 días Perfecto John Barfield John Barfield Jacob Barfield Jacob Barfield Obristán Sobol El sello está bien 180 centímetros 78 kilos Puedes pasar No hay ningún drama con vos Viene turismo, ¿no? Sí Es el micalvo No, boludo Esto Bien Córtese bien, señor El género Ay, no Me pasó un trabuco Pelo muy corto Inmigración Para siempre Sin Mujer Me equivoqué Pensé que decía masculino Me cago en la puta Está bien No sos una criminal Buscada, ¿no? Hasei Tom's come Vencimiento Tan Todos perfectos No sos criminal Tengo miedo Porque lo estoy haciendo demasiado rápido Bueno, pero pasa Venía de turismo, ¿no? O si viene de trabajo Estoy de tal mano Perfecto Hola Tenés barba y cresta Cresta Ahí sale ¿Cuánto dijo que iba a estar? Un par de meses Bien 16 Caduce el El 83 Perfecto Sobo Topografía Topografía El sello Está bien Está bien, ¿no? Sí Topografía Cresta Va Te dejo pasar A ver si me da tiempo Por uno más Pórtese bien Por favor Que esté bien Perfecto Está genial Mira, el último Mira, el último Medio tiempo Un Artozcano Veamos Si está bien La ciudad Primero que nada Paradigna Está perfecto 16 del 12 Está bien No sos un criminal buscado 81 kilos 172 centímetros Son hombre Sos vos Nicola Reydis 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 Nicola No tengo por qué No dejarte pasar Gloria A ver si ahora Ahora sí Tiene que estar bien ¿No? Ahora no tienen por qué Capturarme La hice pasar Ay, mira Tengo Tengo más plata Que la otra vez Creo que sí ¡Oh! Ahí está El símbolo Avance histórico Para la cirugía Evacuada Las oficinas Del gobierno En Paradigna Eso significa Que La orden Me salvo A ver ¡Bien! Perfecto Y lo voy a dejar Acá En el próximo capítulo Vamos a seguir Con este mismo día Porque ya fueron Tres y ya se hizo Bastante largo Así que nos vemos En la próxima Un like Por paper please Y se me cuidan Chicos Hasta la próxima Y acá tenemos Lo hemos buscado No, don Ramón Está siendo buscado Por todos En nuestros corazones No, no te yanis No te edes No te edes No te edes No te edes